¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. El Teatro Cafam de Bellas Artes, ubicado al norte de Bogotá, lo invita a la gran temporada sinfónica 2014. Si usted es amante de la música clásica, pues este es el plan perfecto. Por varias partes, en la primera parte del programa vamos a tener una obra muy famosa del compositor ruso Tchaikovsky, es Romeo y Julieta, obviamente basado en el drama de Shakespeare que todos conocemos. Después vamos a tener un concierto muy famoso que le gusta a muchos melómanos, que es el concierto de Aranjuez para la guitarra y orquesta sinfónica. Y en la segunda parte del concierto tendremos El Aprendiz de Brujo, de Paul Ducat. Los solistas vienen de Estados Unidos, vienen de una de las casas de la lírica más importante del mundo. Entonces, de parte del Teatro Cafam de Bellas Artes, queremos hacerles una invitación muy especial a todos los televidentes de 13 News. El público va a tener la oportunidad de ver una orquesta de gente joven el próximo sábado 9 de agosto a las 8 de la noche y domingo 10 de agosto a las 5 de la tarde. Entonces los invitamos para que vengan a disfrutar de la energía, del dinamismo, de esta fiesta, de la música que hagan parte del mundo de las artes sinfónicas. Y sabemos que si vienen a este concierto van a llevarse una imagen muy diferente de lo que perciben muchas personas en cuanto a lo que es el mundo de la música clásica. Temporada sinfónica en el Teatro Cafam de Bellas Artes. Buen plan, imperdible. Más música. Vean a este par de grandes encima de un escenario, Beck y Jack White. Hace algunos días Beck brindó un concierto en el que interpretó sus más grandes clásicos y se le vio acompañado de algunos de sus más cercanos amigos. Uno de ellos, Jack White, a quien Beck presentó como el mejor camarero del mundo. El exintegrante de White Stripes tocó la guitarra acústica y cantó los coros de varias canciones, entre ellas la inolvidable Loser. Otro invitado al escenario en el momento del show fue Sean Lennon, el hijo de John Lennon. Recuerde que estamos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube. Tenemos nuestra aplicación para dispositivos inteligentes que usted puede descargar. No importa cuál sea su dispositivo, ahí está en las tiendas de aplicaciones. Si se quiere repetir esta emisión o cualquiera de 13 News, puede ingresar a www.canal13.com. Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News.